Tu deja que Cesar llore, al cabo no llora sangre Aquí el punto es, es que Dago no quiere compartir a su mamá conmigo Se quiere ir pa' Phoenix a vivir con su mamá y yo le digo que pues está bien Pero que vayamos todos a vivir con su mamá Y se fresea, dice que no wey O sea, que tiene de malo, mi punto es Que tiene de malo que comparta su mamá conmigo No le hace wey, la trailer se puede parquear en el patio, en el lado, en un parqueadero, en la calle enfrente, en el patio de atrás Entonces tú también quieres que el Dago comparta su mamá contigo Ya wey, dos hijos más en la familia No, no, pues es que no mames No te puedes fresear wey No, no, es que ya no caben, yo por mí, pero no caben wey Ay, es que no seas egoísta Dago Hay muchos parqueaderos ahí en fin donde pueden parquear wey, porque a huevo tienes que hacer ahí Porque queremos que compartas a tu mamá con nosotros Hay un chingo de parque, ah, no wey Un chingo de parque es un chingo Sí wey, pero ahí no va a estar una mamá para compartir, para llegar en la tarde y decirle, jefa ya llegué Ni que fuera ganchito para compartir a tu mamá No, no, pero ¿a poco no estaría bien chido wey llegar y decirle en la tarde, jefa ya vine? Ahí está la comida de seco El Dago no quiere y yo me lo como El Dago quiere que nomás a él le haga cena wey Y uno qué, uno también quiere mamá Ahí está el moro, ahí está el arrojito Y lo llega, llega acá con el Eh, y lo vas a ir al fitness a comprarse una camisa Rasco Oh La que traiga estaba rompida wey Es que aquí wey Si compraste las botas wey Es que ahí las venden a $43.99 De Aminist a $42.99 Las más baratas Chidada Fue porque su jefita le iba a comprar la camisa Entonces como su jefita le compró camisa Yo también quiero ir a que mi jefita me compre camisa No, 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 tu jefa es mi jefa Para que me compre una camisa ¿Cómo se llama mi jefa? ¿Y que no te voy a guardar ese modo huérfano wey? Ah cabrón ¿Cómo se llama tu jefa? ¿Te estás haciendo loco Dago? No, no, te voy a guardar ese modo huérfano Te voy a guardar ese modo huérfano Quiero ir con mi mamá Teresa Y es más, ¿sabes qué wey? Teresa no le andes diciendo tan feo a mi mamá Le tienes que decir Tere No, no hay que admitir Teresita Viene uno, dos, tres Mi mamá Terecita Mi mamá Terecita Mi mamá Terecita Tienen como veinte en un cuarto Así me dijo un wey ahí en el choco wey Así va a ir el Dago Va a llegar él Y luego otro Y yo Y de repente Ay wey, mi chico Dago se trajo toda la planta Durmiendo hasta en el piso que tiene Dago No importa, en el jardín Pero Amá Terecita tiene que saber que tiene dos hijos más Que vamos para allá ¿Cierto y ellos? Sí, sí, el César le dice ¿Me llevas? Mira Eso es lo que cala wey César, cómo extraño este cabrón Ahí es lo que pone en el Facebook Una placa de un César Cómo extraño Ay sí ¿Le puedo contestar por ti ahí? Cabrón Voy a mandarle un Voy a mandarle una foto ahí por el Facebook Y le voy a decir Pues no lo extrañes tanto wey Porque él ya no te extraña Yo si voy a casa Yo no tengo Yo no tengo un casa Es más Tengo una foto muy parecida a esa Solo Pobre vato Ni madres Ni madres Vas a compartir a Amá Terecita conmigo No, no Ni que fuera Gansito Pues para estar repartiendo así ¿Tú lo ves de frijolazo? No Chau No, no Chau No